¿Cómo ha visto el trabajo de los muchachos estos primeros días ya en el inicio de la pretemporada? Bueno, los inicios de esta temporada han estado bastante buenos, aceptables. Comenzamos con un frente de mal tiempo, lo cual había en camino cerrado, entonces retrasó un poco la llegada de la mayoría del plantel. De todas maneras, con los jugadores que estaban acá, nosotros comenzamos los trabajos el día 7 de este mes. Hemos ido con un trabajo progresivo, obviamente, después del descanso del término de la temporada anterior. En los casos específicos de Diego Silva, Alejandro López, ¿cómo se han aclimatado ellos nuevamente en su regreso al Salvador? Bueno, en el caso de Diego Silva, él se ha adaptado y ha hecho la pretemporada tal cual como lo han hecho todos. Pero sí hemos modificado ciertos tipos de ejercicio dentro de la misma planificación para su exlexión de rodillas. En el caso de Alejandro López, también tuvimos muy buena acogida, nuestro trabajo tuvo muy buena acogida por parte del 2015 también. Nos llamó mucho la atención su capacidad de presionar constantemente, tanto de lateral izquierdo como volante con tensión. Su capacidad también psicológica es muy fuerte porque siempre el tipo quiere un poco más. Y estar en una categoría diferente como Argentina, sabiendo cómo es el fútbol argentino, a nosotros principalmente nos interesaba que él sí quiera reencantado con esto. Ha hecho la pretemporada, al igual que todo, de muy buena manera. Sigue teniendo esa motivación y esa intensidad que tuvo y mostró anteriormente. Así que hasta ahora, por lo menos, yo me quedo muy tranquilo. En el caso de los muchachos de casa, los jóvenes, que son quienes ustedes como cuerpo técnico tienen mayor conocimiento porque han venido con ellos haciendo un trabajo desde la base. ¿Cuál es la importancia, la relevancia que van a tener esos muchachos en este torneo? Bueno, estos muchachos ya cumplieron una etapa de casi cinco años trabajando con nosotros. Algunos vienen de las series más chiquititas, pero de igual manera el trabajo está correlacionado con los demás preparadores físicos de las series menores. Por lo tanto, ellos cuando van avanzando una serie a otra, no es mucha la diferencia en cuanto al cambio de manos que puedan tener los preparadores físicos. El trabajo de ellos va a ser muy importante para nosotros porque ellos vienen con la frescura, vienen con la juventud, vienen con sus capacidades prácticamente en ascenso. Así que, por lo tanto, en una ciudad que tiene mucha deuda de oxígeno, ellos, en cuanto a su intensidad, van a ser de gran aporte para los jugadores que llevan muchas temporadas en el cuerpo, digamos, y estamos en ese proceso de dosificación. Prácticamente definidas las fechas que se van a jugar tanto de local como de visita. ¿En cuánto puede influir el organigrama del fixture que reciba Cobresal para este torneo? A ver, esa es una problemática que ha tenido constantemente este equipo, estamos alejados de todas las ciudades. El gráfico, digamos, de Chile no es muy beneficioso para nosotros, pero lo que sí es beneficioso es estar en una ciudad tranquila como esta, en donde ya mencionaba anteriormente el tema de la juventud de oxígeno, si nosotros somos capaces de adaptarnos a eso, creo que podemos tener un muy buen rendimiento desde el punto de vista de la presión, de los despliegues, de la recuperación constante. Así que yo creo que, independientemente del fixture, si nos tocan jugar siete partidos de visita o ocho partidos de visita, nosotros vamos con la convicción de que este equipo debe ser muy similar a lo que dice el lema de la ciudad, ¿no? Fuerza y temple minero. Creo que nosotros tenemos que tener ese sello ante todo. Tiene que ser un equipo que se destaque por la unión colectiva, por el trabajo en equipo, por el pressing colectivo, por la capacidad de ir a luchar uno y otro balón, por lo menos a lo que me mismo aboca es la parte física. Que ellos vayan, luchen, corran, metan, lleguen bien parados, que se recuperen rápido para salir un nuevo estímulo. Y lo que respecta al profe Rubén Vallejo, él se encargará de la parte técnica, táctica. Y en un conjunto tenemos que lograr esa comunión perfecta. Uno de los muchachos que ha tenido más relevancia en el fútbol joven. Y que hoy está integrando la pre-selección juvenil sub-17 que se prepara para el mundial de la categoría en India. El Nico Bascuñán. Bueno, Bascuñán es un chico que lleva un tiempo con nosotros, que tuvo la gran fortuna de mantener su rendimiento y fue visto por el cuerpo técnico de la selección chilena, liderado por el profesor, por el técnico. Y creo que Bascuñán lamentablemente tuvo esta mala fortuna de poder tener esa lesión. Lamentablemente en un momento en el que todos esperábamos que él debutara, digamos, en un terreno competitivo. Pero un chico muy fuerte de cabeza. Creo que no por nada lo han llamado a la selección. Jugó una final como si hubiera estado acostumbrado a jugar finales. Siendo que las series menores de Cobresal no estaban acostumbradas. Sí hemos llegado a instancias mayores, pero no estábamos acostumbrados a apelar esa instancia, en donde muchos ojos lo estuvieran viendo. Así que yo creo que ese chico es un complemento total en cuanto a la fuerza física como la fuerza psicológica. Así que creo, y no me cae duda, que él si es que sigue trabajando de la manera que siempre se ha exigido, yo creo que él podría ser una opción clara para este mundial. ¿Cuánto tiempo más para que el Nico ya sea una realidad en el primer equipo? Bascuñán está desde lunes a miércoles en la selección chilena. Y hay equipos que de lunes a miércoles entrenan en la selección y el día jueves se presentan a entrenar con el plantel. En este caso es muy difícil por la lejanía. Eso lo va a dar el tiempo. No tengo una, si tuviera una brújula para decir acá va a estar, sería mentirle. Así que yo creo que va a depender de su evolución, de su evolución también como persona. Hay chicos que se marían un poco con el tema de ser nominados, de estar ya con un poquito más de cámara y un sinfín de cosas más. Y es el trabajo integral que nosotros hacemos desde el fútbol joven junto al psicólogo que está allá. Así que creo yo que es un buen proyecto siempre y cuando él tenga los pies bien puestos en la tierra y sea con la humildad que nosotros siempre transmitimos para poder pertenecer a este equipo. Profesor Salvador Álvarez, muchas gracias y éxito en esta temporada junto a regresar nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a la hinchada también. Que sigan creyendo en este equipo. Es una ciudad que lo necesita y trataremos de dejar incluso mucho más de lo que tenemos para poder volver al fútbol de honor.